Oye, sí. Bueno, pues hola y muy buenas noches a todos los amigos, suscriptores y personas que van un ratito a disfrutar de Tiretito. Hoy estamos a una noche de lunes, 18 de septiembre del 2023, horas 11 y 37 minutos con 54 segundos. Venga, esto por aquí. Esto por aquí. Lo único que tengo que hacer ahora que me he acordado es ir cerrando toda la porquería de las pestañitas. Pum. 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 Y pum. Ahora, ya está. Listo. Vale, y me falta el sonito, el jueguito, yo sí. Ahí lo tenemos. ¡Ay! Sí, ya está el núcleo de 100%. Empezamos bien, el núcleo de 100%. Venga, venga, vámonos a por los bujillos. Vale. Es que no me puedo montar el caballo, sí. Sí, es bueno eso, ¿eh? Ay. Y esto qué es lo que pasa. Bueno, más o menos. No. Ay, señora. Venga. A ver si aparezco en el ponte. Aparece en el ponte, y aparece la asistenta. Es el almacén, ¿no? De transacciones, perdón. Es el almacén. Cuidado. Sí, mira, aquí también el transporte. Aleluya, uno que ha salido para ver si... No. Es que estoy por dejarle este, caja para hierba, no sé si dejarle y quitarle el silt a ver si me sabe algo... Le puedo quitar la granja. Nada. Y hasta a ver si llega al 25 que acaba de terminar... 48. Hasta que acaba de terminar... 56. Nada. ¿Qué tipo podéis pedir? O a este cuando llegue al 25 o a este. Lo mejor sería echar a este y volver a contratar. Ya veremos a ver. A ver cuando llegue. A ver cuando llegue como está. ¡Vamos! 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 ¡No son los ejes o los centros de los monstruos! ¡Vale! Pues me sirve. Acabo de ver lo que acabo de ver... no me lo creo ni yo bueno, vale no estaba haciendo venga, esto por aquí, y nos vamos vamos a ver cómo han cambiado esto, a ver si me apaña a esta hora de hecho aquí no sé dónde está el otro aquí está y 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 no sé si estarán para decirles y 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 ya y y en el siguiente no sé muy raro porque si es una alegría que este barna esté aquí no es eso sí, es una alegría ¿ya compraste malos seis? sí, 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 otra me hace por comprar sí lo pasa con un listo que se me adelantó me lo compró a las once y pico de la noche iba a subir el pedido y al final no me deja el juego me dijo que no se podía, que estaba reservado y cayó a las seis y pico de la mañana ya he ido al médico todo hasta ahora si no he ido al médico pero ya he ido al médico, he dejado todo hecho todo y no con la pastilla por lo del dolor no me lo puedo tomar más cuando me da el pinchero no lo puedo tomar que lo máximo es cuanto más son cuatro pastillas de esas días ¿me cortas de que nunca? sí, sí, sí por supuesto si después ahora vamos a hacer tengo preparado una o sea ya tengo todo lo que me apetece hacer y lo que estoy esperando por hacer que está ya en camino todo el comercio ya está todo allí y hay tres mil, cuatro mil o sea, creo que hay está por llegar otras mil pero es que no sé si voy a esperar a que lleguen esas o sea, las he enviado pero queda bastante todavía pero ¿cuánta pastilla tienes con todo hermano? en té, poca cosa poca cosa sobre todo en comercio no tengo una mierc si no tengo nada si en comercio estoy maestro 11 no tengo una miercoles si quieres me lo pongo yo si lo ves porque tengo una miercoles 925 en comercio me tengo que poner canigua o me tengo que poner marisco 925 no llega nada me serviría para saber si, si, te lo estoy enseñando ahí lo tienes maestro 11 925 tienes que contar que me falta 100 de maestría cuatro manos ten me faltan cuatro entonces pero tengo una miercoles igual que para cazar 1260 para cocina 1270 pues eso 1125 sería en qué? en comercio? si, claro estas tienes estas tiene 65 y las otras son creo que 90 mira te lo muestro teniéndolo puesto te lo muestro da igual los anillos que pendientes yo si quieres te muestro los lazos y lo ves pero vamos de 60 a 90 van 30 65 a 25 son 25 y los dos pendientes que me faltan también te lo enseño espérate que se me ha ido el dirty entonces 65 o 90 yo me lo sé porque me lo sé pero te lo enseño pues si serían 1000 1100 no, 1025 no, 1125 1025 que son 100 de maestría no 200 entonces ya te digo maestro 11 un churro entonces esa es la cosa venga, muévete un poquito para ponerte los otros hay una cosa que os quiero enseñar a ver si muevo el personaje y os lo enseño en principio venía por dos hojas he pedido también la misión de la hermandad por hacerla porque no lo hago no suelo hacer misiones voy a poner esto y así podéis ver los guantes que está muy chulo mira como reforman los guantes es como el resto de la armadura la armadura igual lo que pasa es que la armadura es más cantoso se nota más y el casco también el casco le sale una cosita negra molaría que saliera un brilli brilli rojo como el del pecho como el del pecho o como este ya los guantes espero que le pongan este chisporroteo la verdad porque lo tiene pero no te creas tú que mucho ¿sabes? este chisporroteo se nota un montón y el casco también pero es que los guantes deja un poquito que desear tiene alguna chispitrina pero no sé a lo mejor en pen tiene un montón de brillo y sale un montón de chisporroteo no lo sé no tengo ni idea pero está bastante guapo ya que te he enseñado lo de las manos pues eso 200 con el arma obvio no para comercio ah vale que no es para comercio al nivel se modifica la skin no cuando están en T se armadura casco guantes le sale un brilli brilli a este le sale como un polvoriento negro aquí sale polvoriento negro pero con el brilli brilli rojo aquí tiene el brilli brilli rojo pero con un mito rojo y negro si tiene un mito rojo está guapo y los guantes vale se han metido aquí ya está ahora pues me echa de comentario aquí otra vez y listo está bastante guapo la verdad está que hecha humo sí sí toda la cosa esa está bastante guapo y lo de la maestría pues eso ya iremos y eso es lo que te iba a decir es lo que te iba a enseñar lo que pasa más dicho lo de la maestría en comercio y te lo enseñaré veis tenemos aquí ya 5.220 cajas y en una hora y 46 minutos que a lo mejor es lo que tarda en hacer la misión de la hermandad y lo otro tenemos ya estas de aquí tenían que ser 1050 pero no me las han fabricado entonces posiblemente suba de nivel vendamos 4.000 y suba aquí solo tengo 300 que claro si las envían nada más que llegan los trabajadores no rinden tanto como los envíos y mira que el envío me da cosa de que va lento pero a ver este si llega y si no pues lo mismo le despido e intentamos contratar a otro y voy dejando a este mientras lo que quiero es al nivel 15, 20 o 25 aunque sea caja más uno como este... este aunque sea que me haga dos cajas 6 minutos 7 para hacerlo pero dos cajas aunque fuera un trabajador azul no tengo problema que sea las cajas osea que me fabrique o 2 o 3 o 4 pero no una eso es lo que busco y ya te digo eso lo vamos a hacer hoy es que quiere venir aquí si quiere tirar bueno ya quedan 4 minutos si quiere tirar un demoreca que lo tire si no quiere tirar que no lo tire osea me da lo mismo yo ya me he cambiado un poco el planteamiento quiero hacer varias cosas varias cosas pero 50 millones no le veo ya sentido tirármelo ahora estando este evento lo que han hecho de que ha matado al boss si me lo tiraría porque llegaríamos a 250 a lo mejor pero no entiendes? sabes lo que te digo con esto que le quedan nada 3 minutos pero para llegar al 250% o así si me lo hubiera tirado pero como sabía que le quedaba poco pues no me lo tirado todas las cositas esas ahora después corriendo a lo del comercio no se si me tiraría aquí una de clic o para los 1600 puede que me tire menos esto ya veré a ver voy un ratito a finistera porque luego voy a pagar dos veces voy a pagar para ir y para volver entonces quiero hacer comercios y subir espero un nivelito que cada vez tira más lento pero no son 4000 sino 5 cajas y luego pues para el otro lado sabes lo que te digo? luego para el otro lado a ver a probar sorte quiero ir a eso a probar sorte que no sale nada si me voy a mosquear me piro aquí he pedido una misión de la hermana así que y me la he pedido tranquilo porque como añadieron lo del mar a esta zona pues no pasa nada si yo vengo y hubiera gente me meto en el mar y hasta luz sabes? que ese no transforme y listo por eso me pedí la misión es una gozada que tengan aquí lo del mar y ahora da gusto yo te digo ya las capras que saca están guays están bastante guays me la podía poner aquí para ir viéndolas porque si no me lo tengo para echar pero han puesto de lujo el expo este lo han puesto de lujo de como estaba todas las horas que me he tirado yo aquí y como está ahora cantidades de chapas las capras todo escucha y tengo uno deshabilitado que en su día lo subí al 20 pero para que antes de que hiciera el azul no va al 20 más de 300 horas y nada pero mola como lo han puesto mola como lo han puesto o sea si hubiera estado como está ahora todas las horas que me he metido hubiera estado decente sabes es que con los árboles aquí no está bien yo no más que me hagan los misiones nos vamos si me queda dinero ya finis tela es que lo han cambiado el cimiento lo han puesto aquí mira ya han hecho el respon vaya locura es que esta fue la parte más me gasto si si la verdad es que si 300 y pico horas si es que tuve 440 horas y tengo una fiesta una locura buenas noches señor que hace otra vez en esa zona si ya tiene fecha pues una misión de hermandad buenas noches también bienvenido y bien hallado un saludo y un abrazo 8021 gracias por estar por aquí una misión sencilla de hermandad y que las mejoras que los flipas esto en chapas y en todo es que ahora da hasta gusto casi venir llevo lusura al uno eh bueno ahora no se porque se han parado pero un montón de capras 6 capras en 5 o 4 minutos una recorrilla ahora da gusto esto igualito que cuando yo venía que si no te daban nada hacían más el polipor el polipor la secilla han subido las chapitas todo la cantidad de telas todo una misióncita hermandad es decir me apetecía hacer una misión de hermandad que no hago nunca llevo ya pues me tiro unas semanas que no hacía misión buscaba una grande que en 30 o 40 millones estaba esta y yo pues hasta luego por los viejos tiempos un poco pues yo tengo la segunda parte la porción de vida me encanta Ranare y vico felicidades me planteo también un ratito ahí pero no me apetecía me planteo a ver que hacía porque también tengo yo evidentemente ya lo habéis visto para hacer 4 o 5 porqué no tengo nada no tengo ganas, faltan muchas piezas osea es tipo, me tiran la pieza entera o me tiran muchos tipos entonces, no apetecía ir hoy allí vale, que lo han cambiado, se me olvidó ahora la temporada que viene, si por supuesto no, ya va, estoy si por supuesto que se va a горir por supuesto pero si lo que pasó ahora Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Y yo 20 millones, no llevo 50, 9 capras Hay que estar 5 minutitos, algo más Pero de mirar la mantería, las casas, los trabajadores A gusto ahora aquí Ojalá hubiera estado así cuando estaba yo Y ya sabemos que se tenía lo que tenía Ya no me haces falta Ya no me haces falta Ahora pueden saltar los FPS aquí porque te da la gana Ahora ya no me preocupa Yo ya tengo esto así que ya no me haces falta Si quieres saltar que salte Tengo una preocupación yo ahora mismo La pieza de aquí que lo clima ¿Qué preocupación? Es que ha saltado con el Volker Entonces pues nada, yo se quede la pieza de aquí Ya me da lo mismo Ya me da lo mismo la pieza de aquí señora ¿Ves lo que te digo? Tú ves todas las capras Y ahora empezarás y somos bestias Lleva 10 capras A ver que es poca cosa 10 capras comparar con aquí Sí Pero yo estoy hablando de aquí Que menos se me olvida lo de ahora que está aquí No está muchas, muchas, muchas horas Demasiadas para mi gusto Pero bueno A ver si he querido el juego que sea No se para ahí demasiado Tendrán que venir algunas gairas más Yo sí lo voy a poner por las gairas O sea en amarillo Para no esperar mucho cuando Acabemos el pool este así Tipo así Y irnos para el otro Tipo así ¿Há! ¿Há! ¡Há! ¿Há! ¡Há! 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 ¡Suscríbete al canal! Que ya casi han respameado aquí, que guapo ¡Mira que gusto! ¡Tres telas, chaval! ¡Qué bien lo habéis dejado, de verdad! Lástima que no estuviera así cuando yo estaba, pero que bien lo he quitado Bueno, si ven unos cuantos de Iron Man Pero no ¿Ves la capra? A ver, ¿pa la zona que era? Se sacaba más capra en Policoles que aquí Y ahora la gustilla Y ya os digo, voy con 20, ya no 50 millones Así que Vale que sí, que es un 200% Me tiré aquí más de 250 horas en total Con el entre 100 Con los 50 millones El evento QB Draw del 100%, el del 70%, el del 50% de todo No sé, o sea, ir viniendo Si vienes más gaire Eso sí, yo no miro de espectro Pero venga ¿Vienes tú también? Bueno, venga Pero es que no he llegado hasta allí, jugado Uy, venga, mira, Karanda Guay Voy ahora, Karanda Me hago el puli, guay Guay Vsi, no, ¿no? David, donen de directo ayer más o menos algo En el delTV, ¿no? Que no va a llorar. No responde. David. El buzón de vos. El contestador. Activatelo. Así para no molestar un poco y me pongo la mejora. Y por nada. Soledad. Creo que te gusta mucho el color verde. Sí, sí, el amarillo por foros. Por supuesto. Muy buenas noches. Bienvenido. Un saludo. Y un abrazo a todos. Gracias por favor. Va bien el amarillo fosforito Con verde lina El amarillo chillón también Con lo de Kill Bill y Rulín Gracias Karanda Gracias Gracias Karanda Hija, gracias 100 millones Gracias Mira, ya me da igual Que no hagamos pasta en el otro lado Gracias Karanda, hija Ostras Muchas gracias Karanda La madre que parías pinete Karanda, gracias, no me lo esperaba Otras 100 millones Que bonito Gracias Me acabo de alegrar la noche Karanda Mira que las armas son 200 y pico millones Casi 300, pero me importa un pedo Busca alegría Mira, ya da igual que no hagamos dinero en el bosque de ceniza Ya me ha dado 100 millones Ya está Uy, que bien, de verdad Haber venido a Karanda, hijo Uh Igualito que el cazar Igualito que me ha dado un rato Que me ha dado un millón y pico Gracias Así sí que da gusto, hijo Uh Es que el Karanda De la 10 y cuarto me ha dado eso Bien bueno Uy, 183 Eh, qué gusto, hijo Muchas gracias La grandita es esa Muchas gracias Quedan las armas, David y Vicente Pero otra, igualito que el cazar No me ha dado un millón y pico Ah, vámonos para el otro, déjalo ¿Cuánto llevo? Llevo casi la mitad Y hubiera estado guapísimo que estuviera como salespo ahora Y con lo del mar Por todas las aventuras que hemos pasado aquí ¿Alguna que te ha desagradado? Pero bueno Que bien habéis dejado esto, ¿verdad? Lástima que no hubiera estado así cuando yo estaba ahí Que mira todas las chapitas Que mira todas las chapitas Que te da alguno cuatro chapas Como si llevaras el agres El agres y el usura O sea, hemos sacado 1.600 chapas Con 585 monstruos Mira, mira, mira Lleva capra y... Igualito que cuando yo estaba, señora Vamos De la noche a la mañana Así hubiera dado igual Todas esas horas sin deurecas Ostras 200 horas para cuatro de goles que has hecho Pues yo hubiera dado gusto Ahora es un gusto brindar aquí Y este Volcrack ya sabemos lo que tenía Pero no te preocupes que ya no me afecta Ya no lo necesito Lo que tenía ese Ya no lo necesito ¿Sabes lo que te dije? Ya no me hace falta Por pitorreo con la zona Ahora cuando me acabe este pulpo y cerramos Y espero que no se pitorreo el juego de mí Si el juego de ser pitorreo de mí Sería que aquí me dé la cierra de la cadera Con la verdad es que me he tirado y no me la daba Y que venga a hacer una misión de reloj Y me la tire y se quitaría Y con el rodo deshabilitado Que hasta lo tenía al 20 Ay, señora Qué recuerdos Voy a hacer una cosita Vamos a desplazar 4 Ahí está Modo pitorreo Ahí Modo pitorreo Modo pitorreo Oh Pues esto que me acaba de dar Si me interesa que me den una Siendo ese interés Me interesa con más cuantos Uy, que han parecido Espera, ¿qué simula son? A ver si os acercáis un poquito más Porque allí también hay otro Y otro ahí mal 6 telas espectrales Pero qué cojiste Si parece que llevo lagris Cuántas chapas llevo 1700 Chaco, qué bien habéis dejado la zona, eh La madre que paría para niente Y ya pudiera haber estado así Qué bien habéis dejado el todo, de verdad Qué bien lo habéis dejado, amigo Ojalá hubiera estado así Todas las horas que me he tirado aquí Ay Ahora los que vayan a buscar esto Han triunfado Si no sacan paz No hay de por ahí que han triunfa No sacan la misera que he sacado yo antes Qué gustazo, para la gente que lo guste ahora 6 chapas La madre que lo parió Y es que parece que estaba con lagris Cuando estábamos aquí Yo gastaba lagris aquí No ves que le iba a otro lado Parece que lleva lagris puesto Y no sé si te llegaban a dar 6 chapas Creo que eran 4 o 5 Exacto no me acuerdo Pero no te he jugado con la vida No, ya llevamos a 100 Ahora ya sí Ya llevo más de un tiempo Ojalá hay molasas, ¿eh? Lo lleno yo No, ya llevamos a 100 No sé, no lleguen, ¿eh? No sé, no lleguen, ¿eh? No sé, no lleguen, ¿eh? De verdad Qué alegría tiene que ser para los que buscan ahora la vida Qué bien la habéis dejado Y con los eventos de otro Qué alegría, ¿verdad? Bien, 10 clássimos Migo, los eventos de acá, por ahí, osea de acá, por ahí, de arriba, es así, me he quedado arrancado. Sí, sí, la gaira, la gaira esa llevaba... Es que llevo el secreto y tendría que llevar el crítico. Por eso estoy yendo tan lento, aunque bueno, si los pillen back attack se enteran. No, déjalo, sí. Es que el daño crítico sería mucho bajado. No, con los que pillen back attack los flican. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué bien, déjale, por. chaval, jajajaja se va, ay el monstruito que se va señora chay chavita chaval, como mola si bien han dejado el huevo niño, 2200 chaval, lo habéis dejado de lujo Me habéis dejado el spot de lujo, ahora da igual que no te tiren ni joyas, que no te tiren nada, y de Capra 25, y no llevo los 45 minutos que llevo, llevo un poco menos, por mostrar lo de la maquería, lo del comercio, lo de las joyas, que bien lo habéis dejado, el bolito, el bolito de cuando yo estaba aquí, señora, ay señorita, señorita. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No pensaba que venía a tocar! ¡Suscríbete! 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 ¡Estás casi muerto y que vas! ¡Pues que bien! Vista vaya que le faltaba un frosting, se me encanta. Vista vaya que le faltaba. Otro artefacto, pero que cojines. Chaval, que bien habéis dejado el spot, hijo. ¿A dónde me voy yo? No he trabajado, muy buenas noches. Bienvenido y bien hallado. Un saludo. No habrá faltado. Ahora se falta por aquí. No veas que bien no han dejado este juego, niño. En capras, en chapas, en todo. Igualito que cuando yo buscaba la fiesta de la ley. Ahora da un gusto que quita. Estoy haciendo una misocita hermandad y yo llevo mi motrito. En chapas, en capras, ahora da gusto. O sea, tipo, no te sueltan de borecas, no pasa nada. O sea, lo que os digo, a comparación de antes, una locura lo bien que están los jugadores. A comparación de antes. Está muy bien. Y se pueden hacer muchas masapas. Lo que pasa es que voy con glistales de... De los de estos, que llevo para uno. Para resistencia al derribo y el Bacatar. Si llevara a los críticos, todos los golpes que les doy, que no el Bacatar, me haría muchos batallos. Mataría antes. Llevo los cristales y el Bacatar. ¿Sabes? De oscuridad secreta. Que ahora sí, a estos dos que le pillan Bata, le va a ajustar. ¡Uy, qué guapo! Han dejado de esponín. Lo han dejado, pero que muy guapo. Igualito que cuando yo venía. De la noche a la mañana, vamos. No. 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 ¡Gracias! 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 FUF Con el respawn que tiene, no hay falta ni hacer hasta que... Dejen... No, que te puedo quedar en dos hasta que... ...dónde os doy. ...dónde... ahora voy... es que me falta como en todo cuando te tiran meses sin ir a una zona pierdes el feeling me ha pasado igual allí en GIFM otra vez, me lo he cerrado tan rápido que no invoco a los dos fire y 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 Estoy de vuelta a meter la pata, me la perdonamos un rato Es que yo ando a mostrar mal No, 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 no No, 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 no me casi que me hago doscientos y pico monstruos y me voy que está el mar y están los servidores del mandato, por ahí yo es que nada más que haga esto me tiro bueno si gracias, tengo 35 trajetos normales, gracias lo quería decir de que yo acabo las misiones y me tiro, faltan nada, 240 monstruos, no tardo mucho pero se ha ido, en 200 monstruos me voy, 237 monstruos, tampoco tardo mucho que lástima, más gente así como tu hijo, más gente normal yo veo a alguien y no dice ni un... yo he ido corriendo para el estilo, oye que acabo la misión del mandato y me voy pero se ha tirado antes de que les pueda decir nada, que lástima vale, si es ya, vale ¡Suscríbete! 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 No sabemos lo que tenía ese Pero venga Que ya no me hace falta Eso es lo bueno Porque ya le trae falta Yo da igual Que ya no me hace falta 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 Yo solo quería dos ojitas Que ya no me hace falta Que no quiero volver Para el onceavo Si, cuatro Solo quería dos Que ya no me hace falta Lo que ya no me hace falta Que ya no me hace falta Que ya no me hace falta ¡Suscríbete! 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 ¿Qué qué? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y aquí. y tengo mucha ilusión aunque no haga dinero. Me lo voy a gastar viajando. Estoy...scheo y pagando los viajes de las cosas. Pero si estoy mejor que quitar para corto. Granitza. O algo no crees que quitar nada. Algo no crees que. Que tenía que haber ido pero no fui. A revisar una selva parte. Y ya está, nada, tengo un problema. Bueno, si me dice algo la doctora le digo, eh, que me han subido los guantes, eh. Me han fallado 48 o 49 veces a tri, pero me han subido. Y ya está, solucionado. Estos contes todos. Eh, ya está, solucionado. Me dice algo, eh. No, 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 yo no se lo mando, lo grabaría con el móvil y se lo enseño. Eso no hay nada, mejor que el directo. Para verle la cara. Gracias a ti. Ay, 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 qué bueno. ¡Favi! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay NC, ha servido y suerte tenía premio! Yo estoy esta noche jugando Life of Pi y que ha salido, a ver que tal, de momento me me esta gustando Guay Siente como lo que yo ya, porque llega a la caja de comercio y me extraña Es que o que sea poco de subir un nivelillo, sabes? Me gusta, bueno ya alguna vez empezaré a que no subo un nivel con cuanto a caja o si Tiene maestro 11 una miércoles para ver si suba maestro 12 Tengo ganas, es algo que no he hecho nunca, oye pues, esta guay Que llevo bastante pronto a que le lleven la masa La verdad es que me podria quedar un poquito mas, para los imperiales, para llegar a entregar Y nos vamos para el otro lado No se, ya ver, ya ver Y de ver, muy buenas noches Bienvenido, bien hallado Un saludo y un abrazo atentamente Gracias por estar Ahí la madre que lo parió, que tenia uno Pero colgado Uy 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 Bueno venga Y se anima Y se anima Un niño mercader cuando cae, cuando vaya a buscarlo a Ogo A lo mejor Si no voy no Si pasa con esto ahora Lo vía difícil poner a buscar party Me cogió por el mes de las cuatro piezas, pero no Yo no se Es que veo que es muy tarde como para ponerme a buscar partido Lo tengo a mentir Lo tenía pensado Pero cuando he visto a que ahora iba a empezar Y ya va 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 Yo no borro nada Hacen falta tres personas Si yo he estado allí hasta dos horas y pico solo Para que no, que me voy para solos y en la foto de 3 vamos a hacer todo el malo no apetece ahí ahí dame el resto dame el resto chaval dame restillos y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 Yo soy el monstruito y voy moviendo el patito ahí, con su carriazo me quedé. Ay que puta, es muy bueno eso. ¡Suscríbete! 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 ¡Otra! ¡Suscríbete! ¡Chaty que se lleva una joya! ¡Suscríbete! a sólo un deporte una noche Bienvenido y bien hallado a un saludo de llena de brazos He estado un ratito en el bosque de cenizas Y ahora mojo un ratito aquí para hacer tiempo Para entregar las cositas esas Lo he comido Con un poquito de suerte subo un nivelillo A ver si... Poquito a poco la voy camelando ¡Suscríbete! ¡Poller al igual! ¡Poller al igual que! ¡Poller al igual! ¡Poller al igual! que falta un ratín de nada para que llegue las cosillas de Valencia allí a Moodle Nampos. Moodle Nampos. Mmm, bueno. Me estaba picando. Pues mira, sin haberte enterado está reventado. No sabes, no vuelvo a comprar el Kirin. ¿Qué dices? Lo ha roto. Yo lo llevo aquí, eh. Pero no me lo pongo a ningún otro lado. ¿Para un 5% de droga? Déjalo, ahora. Es muy caro. Ya es el tercero paso. Ostras, hijo. Está viendo los Twitter. Esto me estará corriendo, ¿no? Porque se hará a las 2 de la mañana. Vale, el 98%. Vale, 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 vale. Lo tengo al pelo, eh. Lo tengo al pelo, pero... Oye. Oye, oye, oye. Me queda un 2% de rujo. Aunque lleve dos horas, según esto, me queda un 2%. Oye. Es que a las 2 en punto se acaba. Si no lo pierdes. Vale, de lujo. Muchas gracias a las personas que estén en el directo. Sobre todo porque son las 1 y pico de la madrugada. Muchas gracias. Ahora vamos a por el comercio. Estoy como loquillo, la verdad. Tengo unas ganas locas, locas. Estás como loco. No. 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 te mato o no, porque tienes premio y no puedo cogerlo, me han salido dos gigantes, escúchame activame la gris un momento para los dos gion, aunque luego no haya pendiente, ahí está, dámelo otro, la pieza de balloon si no voy a buscarla no me la van a dar, al correr no me la van a enviar, eso está claro, ahí está, gracias por otro niño, perfectísimo. Me imagino que voy a ir a los pilares, si acaso viene para casa, me voy ya, ir a los pilares. Pero ya ha llegado y ya está matando, ah vale, que ha venido y había uno, pues este es el que estaba y yo no le he visto el caballo, o sea que hemos visto el caballo y no lo vi que se ha llegado. Vale, vale. Me vas a dar un porrazo pero quiero ver esto. Como lo sabía, lo espanto, no, 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 que ahí hay una persona. Cuatro minutos, es tipo que nos vayamos ya, es tipo que nos vayamos ya. Es que la cuestión sería gastar mapa, tirar a grana, hacerlo y volver. Y ya no vamos a ir para el otro lado. La cosa es que con el Kirin y hora de noche tendría un 200%. Madre que lo parió. Pero ya te digo, o sea, yo mira, te muestro. Yo esto solo lo llevo aquí en Finistella. Vale, el Kirin solo está aquí. Aquí no está, aquí no está, aquí no está. Solo en Finistella, porque sé que me paso los monstruos por el arco del triunfo. Que no me hacen daño. Si no, quita, quita. Caca, niño. El Kirin es para aquí, para Finistella. Porque son en la flauta, me dan un disto y hasta luego. Que es un 5%. Del rojo al otro es un 5. Ten 100 objetos, 5%, ten 100 objetos, 10. Es un 5%. No me juego yo, 6.000 millones por multis. No, no. Yo te lo digo así. Te lo digo así. No me lo juego. No. Eh, en serio. Bueno, por nada. Tiene una cosa que no me den nada, donde voy luego me lo dan. Aquí no me den nada, donde voy luego me lo dan. Vale. Aquí no me dan nada, salto. Donde voy luego me lo dan. Vale. Aquí no me dan nada, donde voy luego me lo dan. Vale. llegan y hacen y también alguna vez me dices que yo voy a tener ganas de entregar casa de comienzo te digo es tan malito, tan malito, como cambia la vida el chaval, algo que no había hecho nunca y no me llamaba y ahora tengo ganas locas, las vueltas que da la vida chau 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Las tres veces que han explotado es por morir por un descanestado? ¡Eh! ¡La madre que te parió! ¿No vendráis ninguno más? Venga A ver, hijo mío Uff, 6.000 cajitas Si lo puedo es por el nivel, no por el dinero Si fueran cajas de 400.000, 200.000 plantas todavía Están cajas de 4.000 Tú a tu ritmo, eh Con prisa Tiempo que ha vencido, sí Pero con lo de comercio Ahora mi niñito no, en un momentito Pero sí, sí, por supuesto Ahora sí, tengo ganas, de hecho Qué bonito las ondas de agua ¡Súpera! 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 No duro ¡Súpera! ¡Súpera! ¡Yuki! ¡Súpera! ¡Suscríbete al canal! 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 No va a ser tan gracioso, que voy a perder tiempo. Esto es super gracioso, tú estás en grana... ¿Ahí ha puesto camarbor? Sí, sí, camarbor... Ahí estoy en camarbor, ahora estoy en grana. Esto es super gracioso, la cosa verá. Vamos a hacer así para viajar a grana. Aunque veis que aquí arriba pone grana, vamos a hacer esto para viajar a grana. ¿Sabes lo que te digo? A ver, es por ahorrarme 20 millones, no te jorobas. Es que que tengamos que pagar para viajar... Parece una compañía de vuelo de metro, en vez de... Oye, sí, mi caballo volador... ¿El caballo volado? Ya más joroba el meme. Ya más joroba el meme. La madre que lo parió. Ahora, vete yendo al pozo del abismo. Que si vas rápido despacio me da lo mismo. Ah, qué bueno está el café, de verdad, gracias por la idea, Lalo. Buah, qué rico, chaval. Qué rico, qué rico. Mi cafecito. No. No, 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 no hay... Venga hijo, pues increíble, me meto a la mano y se cierra el juego, con lo contento que estaba yo que iba a hacer mi comercio, tres manos al teléfono, que lo tengo encargando a la otra punta, que bien, venga, déjame el teléfono aquí, vale, un poco más adentro que si pasa el gato, me hace cacharritos el teléfono. Vamos a tirar bien. Ay... 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 a ver si va a ser por el flequillo porque se me ha cerrado el juego lo mismo es por el flequillito ¿podré viajar o no? vale, gracias que si no al final se va el bufo del mapa, el abrir y cerrar el juego porque tengo el cooldown infinito, ahora aleluya 18 millones y medio si me gasto más en enviar las cajas y en viajar yo que lo que hago, pero con creces me gasto mucho más pero mucho ¿qué le vamos a hacer? algún día subir al nivel de comercio y ganaré más que lo que me gasto pagando para enviar las cajas y para viajar yo y para volver y menos mal que me ahorro la vuelta 40 millones... uy, 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 uy si que sale caro subir al comercio, señora mira, estoy montando un caballo doble tengo el pegaso y el unicornio, está detrás hola, doctor hola, doctor buenas noches, niño pues se ha chocado bueno, dámelo todo luis miller, ahí tienes el gear exacto muy buenas noches, niño ahí tienes el gear bienvenido y bien hallado un saludo y un abrazo gracias por estar por aquí disfruta, disfruta el gear está guapísimo, eh está para todos los gustos y colores, eh nos falta uno creo que era el dragoncito dragoncito, eh, esto ahí está lo que se me ha olvidado es coger la ropa lo que se me ha olvidado es coger la ropa es que paso de gastar un perfume en Jarado, de verdad es que, uff al final me sale 50 millones esto al final me sale 50 millones mmm, mmm mmm vale, ya lo tenemos todo a ver, echa de comentario, hijo ahí tienes el gear, mira, mira disfruta el gear, disfrútalo eh, vale, esto, esto 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 activame esto bien que lo veo y ahora muestrame a ver como va esto 9-10 esto ya apagamelo y ponmelo uno ah, no, que mira o cultivo bueno, 9-75, faltan 25, eh, este es lo que tiene venga, vamos pa'lante, hijo oh, mmm gee, there's way too many ya está ahí está ahí está una foto pa' mañana pues ya está, me subí el nivel cinco mil y pico caja, es un nivel a co me sirve, eh eh ahora, hasta que vuelva a subir el nivel pasarán días y días y más días por eso quiero el trabajador por eso quiero el trabajador por eso quiero el trabajador no he llegado a subir un nivel entero pero por eso quiero el trabajador señora por eso los trabajadores en plural hay que hablar con propiedad y en las 2 en 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 y a lo que no mira es el dinero que me da oye pues está guapo está guapo 85 millones poca cosa pero está guapo me ha gastado 20 millones en enviarlo y casi 20 millones en viajar nada saco cuarenta y pico millones no está mal no está mal no te voy a engañar no está nada mal falta de propósito mejor pero bueno ya llegaremos a algún día la única cosa lo del comercio no puedo entregar ahora por cierto si el comercio sanitario con eso no puedo entrar al mando me toca cerrar el ojo y listo a un espíritu vale de lujo otra fe si se va a cerrar el juego de verdad ahi tienes el guerrero golfillo el chat de comentario vale no esto ni lo mire espérate si me falta todo jejeje tu padre ahora si echame un ojete a ver como va este no se en serio en serio me faltan 25 ah dejalo lo que tengo grana es por mis rechazo negociamos guapa no hay negocio hay menos más gracias no puedo recuperar energía hasta que nos vayamos a la zona de combate no sigo recuperando un poquito vale tú cuánto me ha dado guapo vale 264 vale ponmelo otro venga muévete un poquito hija que si no no te puedes equipar las cosas vale ya vamos a recuperar energía tenemos esto 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 vale ya tenemos todo hecho ya no podemos ir a la aventura señora y os voy a dar la risa donde vamos a la aventura si y he vuelto a activar los nodos no me quiero quedar con las ganas de así que si no me quieren dar nada que no me lo ven pero tengo inconsciente que me van a dar algo guapo ahora la cosa es pagamos y viajamos ¿no? porque es que no tengo ganas de ir hasta allí ya no tengo ganas de ir hasta allí y no sabes lo que te digo son muchos metros prefiero pagar otra vez pagar otra vez para no hacerme toda esa distancia ni a mano ni a otro rum ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Baja! 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 ¡Uy! 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 ¡Antigüedad! ¡Uy! ¡Va! ¡Gracias! a ver lo peor que puede dar que sería masa no 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 mires abajo venga mira arriba garmoth ve despojos fisuras y armaduras venga vamos a darle tiempo poquito tiempo que medite me acabo el café que me puede dar un tercio de la joya de mano a este si le da la gana nada caca verás arriba un fallo de 60 dentro de lo malo osea de todos los fallos que hay hasta un 40 me ha dado mejor pero bueno que le vamos a hacer no 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 ha sido bueno el premio eh osea no me ha dado lo gordo no me hagas esto con la torre zanda que le vamos a hacer me podía haber dado un dineral pero no me he dado es una lástima la verdad porque fuuu con todas las cosas que habian hay guapas con todas las cosas que habian hay guapas es una lástima pero bueno si quieres ahora donde vamos me dejas coger lo que no conseguían casi 60 horas yo lo veo me dejas coger eso y ya está hola gufo Dani lo mire apagar y ya está no quiere cobrar por todo señora no 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 pero sincero si no puedo hacer dinero porque no me deja lo que sea pero me deja coger uno o dos repuestos de utilizarme para mi para mi para tener repuestos de los elkar si hay que pensar que era muy difícil ya con eso sería feliz no 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 lo que creo que es aquí pero no estoy seguro en serio me caigo déjame el caballo aquí que el caballo me lo puede matar vale si estoy donde yo quiero la verdad es que dan ganas de cambiarse de post pero bueno disculpad visto que aquí no me da nada pero bueno vamos a meter un poquito de fe aunque no se han perdido tiempo como han sido casi todas las horas aquí noventa y siete porque es de noche vale vale 217 vale las mascotas tienen ya para zampa yo no sé si está muerto o nada si está vivo vamos para allá a dar un saludo que invertir energía lo subió a otro nivel el nodo no es mucho pero lo subió a otro nivel ya llegamos a la asombrosa cantidad de un 5% extra de la obtención de hotel yo siendo sincero solo quiero dos mejoras del car si puedo hacer dinero estaría guay pero tengo claro que dejo de lado el dinero porque viniendo aquí basándome en mi experiencia no voy a hacer dinero lo voy a gastar pero tengo la ilusión de poder sacarme los pies a a ver el car si puedo hacer a ver hemos acabado de hacer un guantá el cútero el problema es que son pocas pero estoy caminando por la memoria así te lo digo como suena no otras pocas no pocas no están de lujo y 120 millones a co a 130 pero si venta a 150 yo te digo un bien mi mamá no son tópez i i Quiero que te diga una cosa Aunque mejor OV Le tienen que dar Lo de Kutum a esta gente A esta gente A esta gente que se viene hasta aquí Le tienen que dar el premio No a mi ni a la gente que tenemos aquí en un alter A esta gente los primeros Pues se vienen hasta aquí para hacer el boss Mejor OV porque yo también quiero cometer el premio Si, pero hay que ser sinceros Esta gente es la primera Los que han venido con el caballito los primeros Porque se han venido hasta aquí a hacer el boss No como yo mucha gente O yo Que tenemos aquí el altercito Le damos unos golpecitos y ya está A esa gente los primeros Que vienen hasta aquí a saber desde donde para hacer el boss A esos los primeros Hay que ser sinceros Pero que no sean los que se quedan aquí en el medio molestando como este Que parece que en su pesado no lo sabe Viene y se pone en medio O sea, no te puedes poner aquí en un lado No, te pones en el medio Como lo jueves De verdad es increíble Yo lo digo en serio Molesta Claro que molesta Porque muchos tenemos aquí el alter Pero es que eso se merece en el premio más que nosotros Siendo sinceros Porque vienen hasta aquí No como nosotros nos cambiamos Unos guantazos y ya está ¿Entiendes? Me voy a ser sinceros Eso lo mismo Vienen desde a saber de donde Hacen el boss y luego se van Hacer cruzar el juego Eso deberían de ser los primeros Que mucha gente eso no lo valoramos Cuando huy ¿Y qué porquería ha matado? Han otado una porquería Pero tendrá que dar lo bueno a los que vengan de aquí A un jugador nuevo también Que lo tira mucho al juego Entonces Que está en cooldown Por cambiármelas a mano Ya, ya, sí Ahora no me protege Me da igual Yo sí voy a hacer Que posiblemente mate A un jugador Ahí está Pues no me da tiempo Irene Has visto como muero Así que sí Esta también La dracania Que tenemos aquí Esta dracania También Me ha pegado un cerdo Y hasta la dracania Que lo ha dejado Ah, pues mira Tira la de León Oye, sí Odeada Uf Mira que ofertón 130 o 140 milloncitos Más o menos 230 y pico a lo mejor O como no son 50 Son 53 Tira la de León No soy Eso que me llevo Si tendré que estar empezando A guardar la memoria Para cuando ponga la vota Pero es que no se sabe Cuando van a poner la vota Si me dices que va a ser un mes Pues sí Empezaré a guardar Pero lo mismo para la vida A saber cuando lo quieran poner O sea, bueno Cuando quieran poner Cuando quieran que llegue a Europa No sale mal Da igual Chato, con todo el espacio que hay Y nos damos colisiones Ay, que va empotrado Chaval A ver Que dijo Versaqué Hehehe Hehehe Haaa Hehehe 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 I go to the hospital I can hit you que se me ha ido el justi señora ah 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 hola o hola no se quien eres ahora que va a parecer que me quiero escaquear a escribirte claro que puedo preguntar ah bueno voy a dormir y que pase una buena noche y que gané un saludo no creo que gane dinero allí pero bueno a ver si saco la mejora de verca por lo menos no 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 ya te pillo ay y feliz sueño david algo importante Bueno, no está mal ¿Me refería al juego o no lo vi? Oye, cuando dijiste lo de... depende del juego Ah, vale Por fin de todo Ostras Pues espero que no te rompa todo, hijo Si no, no encantes Y te va a romper todo, mejor no encantes Si vas con esa idea Yo mira, yo aquí sí Ya vengo mentalizado que a lo mejor no hago ni un duro Pero sí, sacarme una o dos mejoras del Elkart Eso sí tengo intención de sacarlo Me gustaría, aunque no haga dinero Simplemente con sacar las mejoras No es que haga dinero Sino que si me rompo el Elkart ya tiene repuesto Ya sé que aquí no da nada Pero por lo menos a mí Con cinco horas no llego a trescientos millones Y luego hay gente Con una horita dos mil millones Los carriles media hora dos mil millones Yo si me dejas sacarlo del Elkart me sobra Ya soy feliz Si puede ser posible, dos Una por tonto y otra por si se pierde Estaría guapo El 163 a 139 Bueno No es que nos hagamos de oro Pero es dinero Vale, 207 me sirve Bueno, empezamos bien Vale, sí, sí, al final se han caído Bueno, un saludo Hola Jorge, buenas noches Bienvenido y bienvenido Un saludo y un abrazo Gracias por estar por aquí Ahora ya sí Quítame estos artefactos y pómelo de daño a monstruos Que si no No será para recuperar energía Aquí no hacemos palencia Pero tiramos buffo Y me va a doler Pero le vamos a meter toda la energía Es que no creo que lo pase Y me duele porque quiero en Valencia contratar Quitándola de pb hasta el sage Vale Pero si es que no voy a poder meter nada Esto y que lo dejo como está Al 10 5% y ya está así Porque se va a quedar a medias Y no me voy a llegar al 11 Se quedan 10 puntos Ya está Si me quieren dar algo Me lo van a dar No, eso no quiero Lo de la mejorilla De la mejorilla De la mejora Uno por 15 Y el otro por si se pierde Y ya está Yo con eso soy feliz Disculpa Yo ya vengo con esa mentalidad Porque si no Si vengo con que me saco 300 millones en 5 horas No me voy a sacarme lo de la idea Si es posible Ya que todos los monstruos de aquí lo dan Pues eso No vengo pensando en hacer dinero Si no, no venía Porque ya viste que en 5 horas no llegáis A 300 millones Así que Eso sí, las chapas Por el peso y eso Ordename esto No hay Oye Ah, y para Cuando luego haya que dejar el almacén Y te lo vamos Y te lo vamos Gracias por ver el video. 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 ¿Qué ya me han dicho? Sé que es un rollo estar leyendo, grimeando. No te spameo mucho. Puedes spamear lo que quieras, no es ningún rollo. Un rollo es fallar 48 a 50 veces lo más. Eso sí es un rollo. Si no, a ver, ¿pa' qué hago directo? Mira, ya, lo mejor lo ves. Lo primero, buenas noches. Bienvenides, bien halladas. Un saludo y un abrazo. Gracias por estar por aquí. Y tú puedes escribir lo que te dé la gana, hija. Estaría bueno. Si hago un directo y lo puedes escribir. ¡Ostras! No sé, Riff. Entonces, ¿pa' qué hago un directo y pongo un chat? A ver, eso pongo un monticono y se acabó. Muchísimas gracias. Es una gozada. Es una gozada. La verdad. Porque todo lo que me ha fallado a Triggy me deja hacer a T. Pues bien, dispuesto una noche de caza a ver qué tal se da. Pues a ti, no se piensa bien. Y algo que me gusta mucho es que le sale el brilli-brilli en los guantes. ¿Sabes? Le sale el brilli-brilli en los guantes. Le sale el chisporroteo rojo y una cosita. Me pasa que ahora como llevamos el perfume de valor, que se apagará ya, no se ve tan bien. Ya se tendría que haber quitado el efecto del perfume. Está bastante guapo. Pasamos, lo haría un poquito más de chisporroteo, pero bueno. La verdad es que es una alegría, hija. Es una alegría. Una alegría muy gorda. Me representa. Yo soy una máquina de hacer fallos. Si no, me encanta nada. Me fallaron 48 o 50 veces a Triggy. A Trig. De hecho, le tiré con las 40.000 horas, 9.000 crons. Con el 216. Y falló 4 veces seguidas más. Más a verle tirado 4 veces a pelo. Sin cron. Más todas las cron que tiré del herrero y de nuevo. Y me dejó hacerlo a T. Fue increíble, es increíble. Estoy súper feliz. De hecho, aquí ya vengo con la mentalidad de no voy a hacer un céntimo, pero quiero la mejora de verla. Entonces. Si ha venido unos cuantos directos, ¿sabes cómo soy? O sea, eso no sé. En otros directos con otra gente puede ser a mí. Yo la única cosa es que lo mejor, dependiendo el pulpo, tal dar un poquito, leer un poquitín, pero... Porque aquí pegan con ganas. Pero ya está. Estaría bueno que no puedas escribir. Para mí no es un rollo, para mí es una de las mejores cosas de hacer directos. El poder escribir y leer. Para otras personas si es un rollo, no lo sé. Para mí, no, ahí os mola. Es lo guapo que tiene hacer un directo. La gente que quiera verlo y leer, y escribir, y leer. Es lo mejor que hay. Para mí, es lo más bonito. Por eso intento leer al momento. Evidentemente aquí no es Finisterra. Voy a dejar un poco más atento, pero... Pero ya está. No tiene más historia. Sé que no te importa y te gusta, pero también estoy grendeando ahí. Y despistarte con el bicho en el zoom del caballo. Más que nada era eso. No te preocupes. Siempre puedes ir corriendo para un lado y apartarte de la paga de su pate. Y me pongas en escudito y ya está. O sea, que no tengo problema ya con eso. Yo te digo, si vengo aquí mentalizado, que solo quiero la paja de su pate. Si no me dan dinero, no me lo dan y ya está. Si quiero dinero, me voy al otro lado, chapas y punto. Pero me gustaría tener los respuestos de Lelka. Me gustaría. Dos. Si he visto a una persona que no voy a dar nombre, gris, nada. Aquí es una maegu. Flipas. Flipas. No tarda tres segundos, los ha matado a todos. Y otro con una gusa. Igual. O sea, tres segundos es tirar el monstruo este, el mago. Y tardan tres segundos en acabar el pool. Tarda más tiempo en esperar a que recoja las mazotas y matarlo. Increíble. Pero bueno, oye, la clase esta ceba, ¿qué le vamos a hacer? Segundo, experiencia después, la región más reconozada para sacar dinero, el chapa, orcos. Y Gifinrys inferior, la han cebao, eh. La han cebao, da gusto. De hecho, ya llega hasta las monedas. También estaría ese santuari, pero yo como final. Tres piecitas amarillas de media por una, pues no voy. No, a ver, ahora como si estuviera leyendo para apagar el cigarro, un poco, algo así, me aparte un poquito y ya está. No, también he tirado ya skill para quitarle velocidad para chis, porque me va a dar un espacio. Mejor he llevado el cargolcillo, venga, que vengo inspirado y todo. Bueno, ya me la daréis. Yo con que me deis hoy dos, me sobran. Por favor, que sí, exacto. Espérate que lo tomes. Exacto, eso. Son las mejoras del cargol, desde el golpillo. Gracias, de nada, gracias a ti por estar aquí, para que le va. Oye, que subió el nivel de comercio, Braya. Como se que te va el collo ese, he subido el nivelito. Lo he vendido todo, he vendido cinco mil y pico, o sea, mil. No he ido poco a poco, lo he vendido todo de golpe y que le venga. Me he subido el nivelillo, oye, sí, cinco se me encaja. Ahora me toca esperar a que fabriquen otra vez. Ahora, hasta que fabriquen. Me quejaba de que envía el lento, pero es que hasta que me fabriquen. Ya me he subido a maestro 12, eh. Es que, a ver, es un meme, porque si llevara seis años haciendo esto, ¿cómo estaría? Pero bueno. Y nae nae ja, sí, sí. Pero bueno, oye, ya estoy maestro 12. Esto va lento, pero bueno. El tren es cómodo porque se deja ahí haciendo dialas, sí, sí. Con mi canaria ahí, con las manillas para arriba, sí. Oye, a ver, que es un meme. Que aquí la gente que esté en comercio no hay ya casi en gurús, ¿me entiendes? Pero bueno, ya por lo menos tengo algo, ¿eh? Yo ni siquiera parezco. La peña ya está maestro 14 y están para llegar a gurús. Pero bueno, oye, dame tiempo, ¿no? Los trabajadores es que tienen mala leche. Porque no me sale lo de las cajitas, me gustaría tenerlo. Si lo tuviera todo, sí estaría guapo, ¿entiendes? ¿Lo ves? Ahora hasta que no haga mil y pico cajas ya leéis las envío. Ya no me interesa. Pero es que no me sale la habilidad que quiero. Este voy a esperar a que suba el 25 y si no saca cajas le despido. Pongo a este y voy a contratar. Por eso no quiero gastar más energía, para intentar coger un trabajador. Y es que aunque sea zoom, si me aparece cajas más uno, más dos o más tres, me lo quedo. O sea, me da igual el grado o que vaya un poco más lento, pero que tenga las cajas. Que tenga las cajas. Si supieres cuántas veces he desechado esa habilidad, ahí en Valencia sobre todo. Una locura, pero bueno. Yo nunca pensaba hacer comercio y lo he hecho. Oye, he sacado ochenta y pico millones de seis mil y pico cajas. Me he gastado casi veinte en viajar y me he gastado veintitantos en enviarlas. Entonces, pues bueno, sacar cuarenta y algo millones así para que se dedique, no es mucho. Porque sos de días, pero bueno, oye, cuarenta y cinco milioncitos, cada vez que vaya cien de iré subiendo. Cuando suba dos y viene más, habrá un bracket y cuando me compré ceñita de mano, otro. Pues eso, ¡ay! Me compré la falla de mano al final. Me compré el té. Ya me compré el té. Me falta... Me falta mucho camino por delante, pero ya tengo dos de seis comprados. Hay que comprar cuatro más, son ochenta mil millones, pero bueno. Me iba a haber ido a Giffy. Pues quiero el dinero. Pero es que no quiero descartar esta zona ni darla por muerta. Me gustaría sacar las mejores. Si puedo hacer dinero bien, si no puedo hacer dinero, pues ya está. El otro bosecito me ha dado cien millones. Que no me ha dado nada, pues ya. Pero es que me gustaría eso. Sacarme las mejores de Elka, para estar tranquilo. ¡Uy, que pierdo en Elka! No pasa nada, tengo para dos. Entonces, me gustaría sacar dos mejoras. Una no dos. Una por tontín y otra por sí se me pierde. Si luego encima me quiere dar lo que me dan sesenta horas, lo que me dan dos mil millones mejor. Así que no me lo da, pues bueno. Que me da alguna picecita pequeña y ya está. Pero vengo con esa idea. O sea, vengo mentalizado de no hacer dinero. Y vengo por la mejora de Elka, punto. Punto. No... La segunda hora, a lo mejor si me tiro, cincuenta mil millones. Una o dos. Y luego se iré con mente. Porque si no te dan nada y te faltan cincuenta mil millones, te tiro el dinero. ¿Entiendes? Que no es una zona de capra, ni cosas por encima. Pero ya vengo con esa idea. Así, si no me dan nada, no me amargan. Si me dejan coger lo de Elka, yo soy feliz. Y me están dando un porrón de cristales ahora que me estoy dando cuenta. De hecho, lo voy a guardar en almacén en vez del mercado para ver lo que me dan. Ocho. Está guay, eh. También he subido el nivel del nodo. Nada, un nivel, pero lo he subido. Lo vuelto a reactivar. Que lo había deshabilitado. Y bueno, a ver, a probar suerte. Oye, que ya me has tirado lo de los guantes. Pero yo, corazón. Me has tirado mucho. Mucho, mucho me estoy dando el juego de otra manera. Ahí había algo, pero bueno. Me estoy dando otra manera. O sea, con otra mentalidad, con otra idea. Muy animado, la verdad. El miércoles faltaban 15 segundos. Es que la parte. O sea, me lo estoy dando de otra manera. O sea, por ejemplo, aquí quiero conseguir la mejora de los que están. Que si me da lo otro, me gusta. Mola día. O sea, que es lo normal, ¿no? De vez en cuando. Otra vez me tiré 5 horas. No me dio ni una mejora, ni la para tucas. Bueno. A ver si algún día me suelta la mejora tocha. Y si me suelta la chiquilina, pues hace más goberniarillo. Si no me la suelta. Nada. Pero me deja cojar dos el carso y quedo. Dos. 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 No vengo a pasar media hora, pero tiro dos. Me gustaría poder obtener dos. Sinceramente. Luego, por ejemplo, si me voy a sacar pasta, que me den los prometitos estos, para hacer las cosas estas nuevas. Disculpa, tío. Poder sacar ahí algo de luna. Que también cuando haga alquimia simple, con los objetos estos pequeñitos de luna, también podría llegar. Pero que ya me lo estoy planteando de otra manera. Hoy estado. Como acaba de llegar a la pista, esta una febrera. Me he hecho una misión cita a la hermandad. Le doy un ratito a finicela, para hacer tiempo, para que llegaran las cajitas. Cinco mil y pico, seis mil y pico. Y ya está. No me subió el nivel de comer, tío. Y luego he hecho comer tíos con otros. No subió todo el tíos ni ya está. Ha sido casi un nivel. Pues listo. Ahora, el problema es, a ver, para que me haganse mi caja otra vez, por otro nivel. Me he tirado de todo, jarabe, el elixir ese que tenía puesto ahora mismo. De todo. Cinco mascotitas, todo. Ya luego ya no subiré el nivel entero. Ya irá... Tres cuartos, medio nivel, pero bueno. Cuando empiece el evento será porque ya empezará más. Y conforme tenga la joyita de manos, pues será mejor. Pero vamos, que me he cambiado el planteamiento completamente. Me ha molado mucho. Porque todo lo que me ha hecho sufrir con los guantes de Atri. Me la ha devuelto o me la ha regalado con los guantes. ¿Cuándo te sacas en Githing? ¿Y os ha dorado? Sí, no lo sé. Llevando el amarillo y una moneda de Agris, te puedo decir de 400 a 600 millones. No sé cuánto. Con el Usural 2, ahora que le han hecho una mejora. Yo te diría de 300 a 400. No lo sé. Exacto, no lo sé. Pero ten en cuenta que si te sacas de 15 a 20 mil chapas, ya te está sacando prácticamente los 400 millones. Vale en vez de pico mil platas. Si sacas 400, está sacando 400 millones. Se saca de que no lo sé. Se saca, se saca de dinero ahora. Ahora da gusto ayer. Ahora da gusto, Lufín, la verdad. Yo lo que acabo de decir. Y Gerardo Seria, no sé si te saluda, pero primero con las noches. Bienvenido y bien hallado. Un saludo y un abrazo atentamente. Gracias por estar conmigo. Y lo segundo eso. Ahora sí se hace un dinero gordo. A lo mejor no como aquí la gente que tiene suerte, que en una hora se hacen dos mil y pico millones. O los carries, que en media hora se hacen dos mil y pico millones. Pero bueno. Yo con que me dan las mejoritas, soy feliz. Las mejores de veritas. Y si me dan del otro guay, lo mejor que sería lo suyo. Que las otras últimas cinco horas no me dieron ni uno. Y saqué, nada, saqué una basura. Doscientos y pico millones en cinco horas. Lo que sí me estoy dando cuenta hoy, sí están dando un porrón de cristalitos. Me gusta. Que es lo que dije, dame cien, doscientos cristales. Si no va a dar lo que vale quinientos o dos mil millones. Los cristalitos, llevo nueve. Lo voy a poner aquí para verlo. Todo eso no está mal. Aparte que me falta calla aquí en esta zona. Como si fuera novato. Yo quiero eso, las mejorillas de las encarizadas. Yo quiero eso, los cristalitos, llevo nueve. Yo quiero eso, los cristalitos, llevo nueve. Yo quiero eso, los cristalitos, llevo nueve. ¡Suscríbete! Quiero poner brinquito, pero venga. Vamos con que hoy me doy dos mejorizas para él. ¡Suscríbete! 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 aunque ese nodo lo veis a nivel 5 es el otro que se aplica aquí y lo tengo a nivel 10 no es mucho pero está a nivel 10 que se ve a través de la línea ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy sí están dando un puñado de cristales llevó a usted, ¿eh? ¡Así sí! Así sí Parece un percheque. No sabéis que está muy lejos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Qué bonito ser unidulce! ¡Muy bien! 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 ¡Oh, yo no sé que tenía el marillo! ¡Suscríbete al canal! 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 Pasa que es que de aquí yo no creo que hayan misiones de los mandados, o sea, que ni las han añadido para que me entienda ahí, anda que, anda que, anda que. extended. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a ver si tipo de marcar ritmo si si, si, por hacer algo diferente a lo que estabas haciendo ¿Te imaginas que uno de los otros lleva lo que venga a buscar? ¿Cómo no ha sido que los he matado y me dejó el dron en su? 2 me dijo que éste es de los quinientos en principio los mismos también son todos esos chicos no sé seguro lo mejor es el car si lo sé, por las fotos ver a los carres que se lo tiran, ¿otros no?, No tengo mi idea ¡Suscríbete! 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 Es que eso, he visto a unos cuantos parrillos que daban la... la extra. Los 500 millones. ¡Suscríbete! 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 Uff, un pedazo de brinco doble señora, que llevaba ese ¡Eeeeh! que moriría que hubiera títulos aquí que te los pudieras poner o para meter más rápido para otros y 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 ¡Suscríbete! ¿Os habéis dado cuenta que con todas las skills que le tiraron hacia el lado de la red? Yo creo que era por la arena, que hacía como montañita Sí, ese tenía... ese tenía... tiempo pasado ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mil duchas lasarlas! ¡Liongén es un buen servicio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dанный cozo del córner? ¡Fuera! ¡Vamos! no de verdad es que cuando te dicen 380 dp no sé no sé, de verdad es como dices que esta zona es 380 dp pero el jalave de bestia me quita daño de los monstruos te tienes que salir corriendo por tu vida porque te matan te tienes que ir para un lado porque te arranca la cabeza increíble claro evidentemente también es fuera de la mecánica los monstruos no sé ya no a un Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y luego se vendrá para acá. Y que sí. Te podríamos poner un like, hijo. Gracias. Ostra, justo lo del drog. Justo. Gracias, chaval. Qué pena que no se le va a poner un like. Un algo para agradecer. Ostra, gracias, hijo. Venga, y yo me voy a tirar los 50 millones, que justo lo he dicho. A ver si sirve para algo. Muchas gracias. ¿Cómo te has quedado? ¿Cómo te has quedado? ¿Cómo te has quedado? 3.000 chapillas. Bueno, no es mucha historia, pero... 105 millones. 105 más 16 cristales. Luego sí habría que contar esto, algunas piecencillas, pero vamos. Que no te quieras tú que... Muchas gracias a mí. Bueno, buenas noches. Bienvenido y bien hallado. Un saludo y un abrazo. Gracias por estar por aquí. Yo lo que voy a hacer es... Espérate, apágamelo, suelo un poquito. Que ya lo he despreciado bastante en Giffen. Que se haga hasta muy rápido. Al dos. Voy a hacerme un cafecito, ¿sabes? Que estoy animadito. Aunque no he mandado nada. Estoy animadito. Han tirado eso del drog 3 horas. Y me voy a tirar 50 millones. A ver si sirve. Y... ¿Qué me da algo? O no, es la mejora de... De lo de ver que hago. Y aparte no tengo agua. Lo de abajo le he hecho y llego dos cosas. ¿No tengo agua? No tengo agua. Gracias por ver el video. 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 A ver si sirve de algo. ¿Veis? ¿Y cuántos gs que tienes patrón? Un saludo, hola, buenas noches. Lo primero, buenas noches. O sea que sí, bienvenido y bien hallado. Un saludo y un abrazo atentamente. Gracias por estar por aquí. Un segundo, por fin. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el video. vestidos sí pues aquí en un descuido te enseñan los malosísimos que están los monstruos ¿sabes? jaja, lo sé, lo sé, no, no, que va en serio, que no, jaja, no, que es verdad que no estoy de broma que hace un momento ahora mismo si no me voy pa' un lado me lo explican había hecho mal esto la mecánica y el mago estaba tirando ahí cositas, se alzó el dios mago como un árbol de navidad y uff o te vas pa' un lado, o hasta luego lo más gracioso de todo es que una zona 380F segundo juego jaja, y en mi sueño venga, dos mejoritas de los el cariño, no me se ha jodido sólo dos de hecho si me dan más se las vendo pa' la gente que hace felicitos, ¿me entiendes? quiero dos pa' mí pa' tener los repuestos por cierto y luego ya, eh, pues oye, se pueden vender la tercera, la cuarta no te digo yo que no y no gastó el caballero, el caballito como pega si fuiste una Zampeo y me mataron jaja, si, si, bueno vale, entonces si lo sabes de verdad, de primera mano, pues ya está que te puedes pensar que estoy de vacile pero, que de chiste, ¿no? si no ves como pegan aquí los monstruos y en el otro lado pegan más fuerte que aquí, eh en la de 320 pegan más fuerte porque te crees que tengo la stamina y donde el personaje porque si te quedas sin stamina en el otro lado están muertos por lo menos yo vamos caballero con caballo que ahora sí, por los 50 millones si, está lo del evento y toda la fiesta jodilla derecha que no sé si lo habrá leído siquiera, imagino que sí que no sé si lo habrá leído siquiera, imagino que sí no ha gritado a nadie más así que mira otro más que lo ha hecho toma la ley es tan directa que sí que no te ha ganado no te ha ganado es tan directa que sí era muy difícil que no ha ganado es tan directa que no te haya ganado pero no lo ha ganado que ¡pete! que no ha caído hasta ahora se quiere venir pero yo he dicho que estaba aquí matando también a mi no te están mandando nada pero oye si te viene lo mismo así a ti sí que te lo no sé si me ha escuchado pero bueno otra vez esto de mover enérgicamente el café tiene consecuencias consecuencias es consecutivo lo mueve rapidito salta y nada la rodita afuera levantadita la rodita afuera la rodita afuera la rodita afuera la rodita afuera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Voy, voy, acabó el público. Acabo el público de ellos. Voy... ¡Espera un momento! ¡no! ¡oy! ¡oy! ¡e! Perú está mucho a la bebida caro, perú está la bebida Otra vez, jaja, venga, gracias a un chito, pero no te hay que comer los pañolitos hijo, pero por fin yo. Oye, que le estoy bien. Chato, es que te coge los pañolitos. Ay, que buen filho, venga, amiguitos. Oye, oye, que te estoy viendo. Jeje, te veo. Qué maldilla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, pero no te cojas los pañolitos, ¿eh? No me salgo. Ostras que me matan. Si es que no puede ser. No puede estar a que te quieras comer los pañolitos. y el mismo te lo di al momento, luego lo haría con los pañuelos, hijo ya, 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 ya Bueno, la única cosa es que no voy a dar a los pistolitos Vale, 7 Eres un golfillo, eres un golfillo Eres un golfillo Te tumbas aquí, guay, pero de comerte pañuelitos no ¿Qué hago ahora mismo golfillo? Venga Ahí, tumba esta guatita Ahí sí Sí, una guatita Ahí sí Sí, me gusta ¡Suscríbete! 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 Yo me acabo ya el café Si me gusta que esté a gustito y tranquilo Uy, mira Ok 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 Yo voy a defender. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hejj! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Heej! ¡Heej! ¡Sí, una piorita! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no lo que molaría lo que quiero como haría sería la de 500 millones millones sólo como la vía y lo que quiero por a mejor y todo el car o tener mi reemplazo de repuesto al iso no es algo de un poco a ver si está lo de velia creo que me ha salido la buena que alegría es la buena o no si por fin me ha salido el resplandeciente bueno no está más yo quería una serpiente pero bueno oye gracias por fin me sale uno bueno a ver con el rosy ostras que alegría me ha dado ostras que alegría me ha dado me va a salir un cofre de los buenos y ahora ahora por fin y ahora la mejoría de lo de caramba es que 237 más lo otro 37 manos del 20% de lo de la tierra el bonificador pasan al caballo hasta la corra uuuu como me pega a ver chiquitín si te pones ahí así no va a tirar las cosas p me va a tirar no ya la ha tirado es que lo que tiene el gato pero se pone cómodo y el resto le importa si lo puedo ir por el novio claro es que me la ha tirado claro es que me la ha tirado claro es que me la ha tirado no 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 te puedes ir un poco más lejos no porque en una de estas veces en Corea sí al no no se el el abató a si en bien al la ya pues Estoy bien, no me se hagan, no me dejan las cosas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! Bueno, primero buenas noches, bienvenido y ven allá, un saludo y un abrazo, un placer pronto por aquí. ¡Ahhh! ¡¿Heh! ¡¿Heh! ¡¿Heh?! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí lo tenes y no está ahí corriendo. Ahí lo tenes y no está ahí. Es que se queda como un fantasma el explorador. Ahí lo tenes. 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 ¡Suscríbete! 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 No pasa nada después Y recuerda que lo importante de este mundo es saber qué va a pasar las apuestas consecutivas eso es lo importante ¡Hanla! 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 Buay ¿Desde? ¡Hanla! 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 es importante saber porque con eso puede ser más tarde por más aguda y el recurso de dinero de ese dinero comprar una sandía, pues sí que estamos allá con la sandía están caray por la broma de mi país y vale el día 50 dólares, ostras con la sandía vendrá con la semilla para plantar más, ostras por eso gastamos caras, sí, sí, sí no, 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 no no lo puedo hacer con estos dos, si luego explotan... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 No, no. 3 personas de tipos, como mola sé que dirán 3 personas de 3 chicos, 3 chicas pero mola que dice lo de tipos o sea, lo has pillado a la primera eh pero si, mira que me tiran los 20 millones uy que mal pero estoy por descansar un ratín para poder darle a un vale con gente en un horario normal ponemos a buscar party y hay gente que se quiera venir a jugar ahí a la casa del Vitor y a ver si son las flotillas es difícil pero bueno no pero es que hay 216 vayos son bastantes para solo un 4% pero es que lo que tiene es que todo te cuenta Luis que después de eso lo siguiente va más o menos con 300 vayos es un 0,07 o por ahí lo siguiente ya es lo más gordo del juego a NNA las armaduras están a 1.500, 1.700 billones una locura una locura de miedo es un 0,5 billones no, 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 no que me lia yo aquí están a unos 600 600.000 millones pero se dan mil y pico billones no, si es eso billones es una locura es una locura un trillón de dólares disculpad es caro, eso ya sería lo más gordo que tiene el juego y dentro de un tiempo, no sé cuándo, pondrán las botas pero esos fallos 200 son de los que han regalado y creo que tengo otro más aparte de los cintos cincuenta y demás, que tengo cintos cincuenta no me voy a dejar porque me va a dar un puñetazo, pero... tengo este que le tire lo otro y no quiero ni pensarlo le tiré varias veces a los guantes velos todos serían paratrix, para el otro ítem porque serían las botas si juntara bien en materia de dinero, pero... es que tengo que reponer las joyitas de mano que las vendí para tirarle como si fuera distorsiones a tan... al base baja explotaron todos y luego dos joyas de mano le tiré a peli explotó todo hay nada, pero sí, cuatro veces lo he hecho por eso, como si no te crees que voy a llegar a intentar a tri cuarenta y ocho a cincuenta veces lo peor de esto es que recuperas el dúo, le vuelves a tirar y así unos fallos decentes iba desde el principio pero luego... luego las cron del herrero... bueno... una locurilla pero es lo que tienen subieron las cronitas a tres millones también los trajes en vez de costar ochocientos millones vale mi milipico pero también hay que sacar cuatrocientas y en el astro saca doscientas han hecho muchos cambios, Luis yo te iría a abrirte el juego por las recompensas ahora me lo vas... sí, sí ya no son dos millones pero merece la pena yo lo que digo estoy por descansar para... mi culpa me da volumen vale para de aquí a una hora y tratarle a ver si consiguieres encontrar a ti que tengo ilusiones poder llegar a conseguirlo sería guapo si hay recompensas por horas de que quiera hacer el rostro por mano bíblica y estuvo jugando al Hogwarts Legacy está guapísimo y tengo un gancho lo que pasa es que también me molaría si puedo aguantarme las ganas que me estoy acostando de... del mes que viene que salen o no procesadores y a lo mejor como placabases procesadores y demás entonces si puedo aguantarme me aguantaréis y no puedo enganchar otro esto está guapísimo es... me alegra que cambie más juegos sí es una gozada o sea, pillan de pulpo está cambiando las cositas más tendría que guardarme para lo de la post pero es que no sé cuándo viene me gustaría saber cuándo vendrían estar un mes guardando ahí para cuando vayan y yo pensando que te girabas que pañás está girada por la vuelta por la otra parte y yo pensando que te girabas pero no tanto como la manda de ahora hace que pasen si queramos un ratillo allí luego ya descanso y le vuelvo a dar el olum es que tenía ganas de olum lo que pasan ahora en las horas por eso me cogi las piezas oye, hay que pasar ahí si sale 4 se ha quedado buqueado son procesadores, se calientan con la mano y en mi experiencia, sí pero bueno, ya veré a ver ya veré a ver y este ha hecho también comercio, que empieza con los comercios hago las cajitas en Valencia, las entrego en Mugelnamp, la zona nueva está bastante guay, subí un nivel de comercio y hoy subí otro y hoy subí otro me voy a tocar días, hasta que me generen todas las cajas quiero que me aprendan, caja más tres, o más uno, o más dos, pero uff, no salen las habilidades esas todo bueno, no, mira, espérate te enseño el guantecillo que sale como un brilli brilli rojo, está muy guapo ves aparte el chiporrote es que es poco, pero sale un brilli brilli no es tan bestia como la armadura que asco también lleva algo, pero bueno con el I9 rápido se pone un 80% y eso que lo puse a matar líquido para adaptar de hoja la temperatura también disipa como tres veces y se calenta mucho ya, ya, ya y despeamos lo más que guapo le está la roja y negra esto es la cosilla esa le dame un ratillo estoy por dar estos 12 minutillos y descanso para ir a Olu yo quería haber ido a Olu no te voy a engañar pero es que claro tú mira que horas son y claro, pones a buscar party a estas horas como que no aparte de haber procedido y luego es como que hubiera dormido media hora una hora si hago un rato tipo de voy a dormir para levantarme por la mañana no he dormido casi nada ya me he hecho un rato y es lo que he hecho pero yo lo que quiero es sacarme la pieza a ahorrar que ya la saque o no es otro lector pero... me dieron mejoras de los cerca que es lo que conseguí en casi 50 horas aquí en esta zona llevo ya más de 60 horas pero... hay un item que valdría dos mil millones me van a soltar nunca y luego hay otro item que valdría unos 500 millones no, otra vez vimos que estuve 5 horas ya que no he llevado 300 millones pero bueno y cuando cambio el procesador no se que puente poder tiene pero esta cosa de superar que va a tener nada aguanta y ahora me está gastando todo ordenador 400W 500 el movimiento que le evite un poco la gracia aguanta y aguanta ya te lo digo yo que aguanta es obra ay, mi culpa ay, mi culpa y como la refrigeración líquida tiene ya... por eso son 5, 6, 6 o 7 años no se cuanto llevan total no pasa caro eso ya se va... se va de madre como dice que es lo... porque te toca meterte en 400W a casi 700W en una refrigeración líquida pero... que la bomba de esta ya también tiene esos años y no me quiero jugar a que me falle lo que sea o sea, es prácticamente si me cojo con una refrigeración líquida lo mismo pero claro, también aparte porque no lo venden suelto que yo haya visto un adaptador para esta para los sockets entonces bueno, nuevo para otros sockets entonces me tocaría meterme en eso si es mucha pasta pero ya veré a veces ya veré a veces hasta el mes que viene nada, ¿sabes? pero... salen caras ya ya, por eso pero si... sería prácticamente como la mía el bloque nuevo del agua y una bomba buena no la que tengo yo que es un foto meme jeje una bomba buena y si hago eso de hacer eso estos se los montaría y si pudiera que no lo sé intentaría montar los dos radiadores ahí sí que estaría guay dos radiadores de 360 eso ya sí debería de poder refrigerarlo que con uno solo ya debería pero con dos pero bueno ya veré a ver porque si no lo puedo montar y creo que va a ser casi imposible montarlo en el frontal por el tamaño doce ya veré con uno solo va a sufrir hombre, yo creo que debería de poder refrigerarlo un triple con seis ventiladores pero yo creo que sí pues el presente del juego y lo que hacen es la fecha para allá pero no sé yo creo que sí debería que te acuerdas el disco duro que compré ese está haciendo un pollio de botella especie express 4.0 y va a 3.0 va a un gigabyte con algo como un segundo cuando podría ir a 6 y pico yo voy por ahí, eso es malo caro y la gráfica también, sé que solo perderé un 2 a un 5% de rendimiento, pero se está perdiendo, porque la gráfica también hace casi 3 años 2 a 3 años, 3 años y es 3.0 es poco, pero está limitando, que lo que más limita es el procesador que tengo la serie 7, 12 no saca, caro caro que no saco pero bueno, he estado 5 o 6 años con lo mismo y estirando y disfrutándolo pero claro, es que se nota las llamadas que le hace la gráfica para el procesador el procesador va pero no... si se nota por eso, por el uso de la gráfica me ha pasado en el juego de la gráfica que su juego no es un... que no es como este, con este no habría problema aunque siempre le vendría bien un poco de procesador pero es que el salto... primero el salto va a ser gordo va del doble rendimiento con los núcleos y como si fuera un 300% de continuo una locura pero se nota porque la gráfica no llega al 100% ni de chiste pero a empregarnos bajones de FPS en la ciudad de Gepripa como aquí, como a fuego este, pero... entonces ahí te das cuenta de que te está eliminando el procesador si no la gráfica está que acercado a 100% y el salto tranquilito y el salto tranquilito y el salto es bueno, o con bastante uso entonces ahí te das cuenta quiero ver cómo sufre el PC si es que la serie 7, si tiene ya 6 años el procesador disculpad pero eso tal vez que viene que salga la ventana los presentan mañana en ese juego hay bajones de la ciudad un 7, 20 minutos ah 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 el otro día hace dos días o tres hijopas como en este servidor le soltaba la pieza de olma y con otra me ha dado un anillo y quiero ir a buscar otra vez ya me han preguntado cuatro o cinco personas que si la pieza y la pieza que llevo ya ochocientas y pico horas yo no sé si me dejarán cogerla pero tengo ganas de encontrarla porque estoy a falta de esa pieza para tenerlo completo el anillo un salto gratis y si va a ser un salto gratis los siete generaciones ya sabes cómo lo de la informática siete generaciones de cinco a seis años de por medio de avance por ejemplo la gente que tenga la serie 13 de ahora por dos cinco por ciento de rendimiento así un poquitín más multinúcleo muy poco pero ostras yo que tengo la serie siete la serie siete mil van por la trece mil y va a salir la serie catorce mil imagínate son siete generaciones lo bueno viene a finales de dos mil veinticuatro dos mil veinticinco ahí viene un salto súper gordo ostras viniendo de seis años atrás hasta luego y estoy con ddr4 pasar a ddr5 todo el pc express 3.0 que llevo la placa base es 3.0 la tarjeta gráfica es 4.0 y de hecho ya viene con 5.0 así que es que eso es lo que moda si puedes estar cuatro o cinco años o seis como va a ser el caso el matado campié se va a ser un salto descomunal no son siete generaciones siete ahora avanza poquito poquito un cinco un diez un cinco un diez sí pero es que siete generaciones el mío el siete mil ochocientos mil veinticinco y le tengo subido de vuelta es que no está de serie entonces por eso te digo que creo que aguantará una refrigeración radiador triple con seis ventiladores debe de aguantarse para una temperatura me llevo al mar no lo sé tampoco lo he probado ni tenerse de 13 de cada yo creo que debería aguantar ya veréis la única historia es que no me puedo montar no hay forma de que me puedo montar yo los dos rayadores con los dos rayadores sí que se debería de sobrar dos de tres sesenta pero es que para montarlo no sé yo cómo podría tengo que mirar primero yo al mío no lo hago eso pero no lo haces o qué ah claro no sí tú dices que tiene temperaturas altas y lo llevas a serie pongas y lo he vuelto jeje me voy a poner a este pueblecillo y a descansar un rato además que no me he comido hincharme y comí ligerito pero bueno y gozuri buenas noches estimado justo verlo por acá pero me da ganas de jugar a todo que lo abandoné hace unos meses puntos extensivos uy 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 pues me alegra de que te animes hijo yo lo que me estoy planteando descansar un ratito y a ver si puedo ir a un vale en un horario normal que haya gente para poder ir y demás así que me vine aquí por si me dejaba el juego conseguir las mejoritas de los elkar para tener repuesto para que se me rompan va para que no se me rompan no pues si se rompe para que no se rompan no existe nada en juego ojalá entonces me gustaría que sacaran algo que fuera por aire siempre esté a 60 grados si pues ostras por aire no pides una luis ostras no yo por lo que está viendo yendo si considera esa temperatura no fuera por agua en serio me voy a ir y me sacan un caballito si me va dando el farabé el barrio gracias pero dudo que pasa eso cada vez si caza por referencia líquida por favor no no disculpa único que si va a tocar informarme porque no me informo de nada de nada de todo lo que hay en el salto para coger las nociones básicas los contagios las frecuencias porque eso es completamente distinto a lo que yo tengo eso tiene núcleos potentes núcleos tranquilos habría que configurarlos a mano individualmente no se ni como va la verdad no se ni como va ya me informaré tengo todo un mes entero para informarme no tengo presión ninguna no tengo presión ninguna no se Me da 3 chapas, ahora agas a Agri y me das 3 chapas, mira sigue. Si, si, 380 dp, no te jorobas, ahora venga, ostras, casi me da el susto de fin de noche, como dice que es. Luego me toca también, rebocarme las plantillas. Si, venga poco, un poquito. Uy, es el paja, ay guarda. La mala vez me tomo nitrógeno, que dite hombre. Eso si bajaré un montón la temperatura ya, pero eso lo puede tener un rato, eso no puede tener 24 residuos. De eso es para hacer algunas pruebas, hacer un poco el cabra, el loquillo, vale, pero ya está, punto. Ay, disculpad. Es que lo guapo que sería eso, una hora normal, por el día, el mediodía, hacer party y a ver si te da suerte con lo de la belleza. Ya tengo que empezar con lo de las cajitas, me mola. Se tiene sueñito, se nota así, Kuzuri, voy a descansar. Voy a descansar. Es que ha sido mucho un golo de ir al médico madrugar para nada, porque luego me han tenido esperando. Es lógico, porque iba de por urgencias, sin cita, pero ostras. Chato, me subes al 25 ya, que si no sale bien te despido. Si no aprendes ahora la habilidad, te despido ya. Literal. Si no lo aprendes ahora, que tienes que subir al 25, te despido e intentamos trabajar. Si, pero el líquido que se usa para cosas extremas, sería guapo ver que estás jugando algo y el PC está a menos de 100 grados. Hombre, si, claro. Pero eso por humedad y por otras cosas, Luis, no lo puedes tener como anti-47, es inviable. Y yo, por ejemplo, tengo gatos y demás, eso sería una locura. Vamos, chiquitín. O aprendes las cajas, o hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Si, por eso no he querido gastar esta energía. Por eso no he querido. Ya, del 25 al 30 tarda mucho. Aparte de que tarda mucho. Que no me interesa. Yo a mí me da igual que sea del grado que sea. Es que no quiero contratar verdes, pero vamos, aunque me salieron verdes y tenga la habilidad, eso. Lo que si voy a hacer es intentar poner a darle candela al profesional. Si tengo artesanos, pero es que no me interesa. O sea, yo prefiero que un goblin de nivel 15, 6-14, 5-58. O sea, aunque sea de grado azul. Que me aprendan la habilidad de las cajas. O grado verde. No creo que a nadie se le ocurra vender en Valencia uno con con algo. Con lo de las cajas, vamos. Que lastim. Ya os digo, aunque sea grado verde me importa un bledo. Mientras tendo la casa. Cuidado de ellos. Bueno, ahí tiene rápido 10, pero nada. Lo que podría hacer con esta Valdegolen es viajar a una zona segura y enviarla. Espérate. No, pero son 20 minutos, son 20 minutos. No, no, no. No sé por qué he pensado que eran 10 minutos. No, 20 minutos ahí de eso no. No, 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 no me da cuenta. No sé por qué he pensado que eran 10 minutos. Han bajado los servidores, cambiar de 10 minutos a 5 minutos. Está guapo. Claro que es imposible estar 24-7 con eso, pero sería bonito ver eso. Sí, claro. A ver, para verlo un tiempo, un tal, sí, pero... Es una locura. Vale, la voy a poner y ahora vuelvo a cambiar. Es que no sé por qué he pensado que eran 10 minutos. Y 10 minutos entre cambiar de personaje o hacer una raid, tal, sí, pero... Mucho texto. Y ahora tiene 8. Ostras. Y si no sale, pues eso es que vayan subiendo. La cosa es, a mí me sale un trabajador verde, azul, amarillo, naranja... Pero que tenga la habilidad... Uff. Ya está. O sea, a mí me da igual un minuto. Aunque se tire un minuto más, aunque tardará 7 minutos y más de 4. A mí me da igual que sea, el grado me da igual que tenga la habilidad. O sea, a mí me da igual que sea, el grado me da igual que tenga la habilidad. No. Mmm... Afortunado va, mucha suerte, pero no me sirve. La suerte sería poder pillarlo. No. No. Creo de ellos con mi corazón. Sí. Es como una familia a mi. Otro consorte, a la madre que lo parió Es que el nivel es 40 hasta que gana el 20% tarde Y en cambio con poquitos niveles subes enseguida Y hasta el 25 mucho, pero lo quería aguantar por si acaso Pero eso, subir a nivel 15, al 20, máximo 25, si no la tiene fuera Si me importa un bledo el grado, quiero la habilidad, pura y dura Nada más, no me interesa nada más, solo la habilidad Se tarda un minuto, medio minuto más, pero tienes la habilidad Uff, te va a hacer cuatro veces O sea, si en vez de cinco minutos y pico, casi seis, que puedo hacer un trabajador Tarda siete y... Da igual Bienvenido y bien hallador Welcome and well found Vale, ya salió, Gareth, muchas gracias si estás aquí en el directo Coñe Mira, te voy a coger porque eres artesano un momento Pero si no tienes la habilidad, sabes dónde vas, ¿no? No me creo ni yo que haya salido un artesano, la verdad No tiene la habilidad Ya, sí, adiós No me creo ni que haya salido un artesano, pero deja Solo busco una cosa No De hecho, si me sale con más uno, más dos, me lo quedo Me lo quedo Hasta que los otros... ¿Sabes lo que te digo? Hasta que los otros salgan uno con la habilidad Saludo La verdad es que este paso sí que podía haber enviado a la... No Otra vez fabricación, más no sé qué, pero no lo quiero El test de promoción es difícil El camino para un artesano es una una deuda exhaustiva Es que me quiero traer la de Dalveol Quiero probar un trabajador más allí Si no traerla, porque... Es que tengo a seis personajes allí O más Y eso me interesaría aquí Sí o sí, para las cajitas Cajitas Es que si hiciera lo de Dalveol si me interesaba también La verdad es eso Hay que hacerlo por el chat, si es que no lo voy a dejar en los comentarios Casi, casi, casi sí pero para los de la suerte sería poder conseguir el que quiero yo el trabajo armén diferente obvi a ser posible pero que tenga noves y te lo tengo parado si lo que quiero es lo otro pero como hasta nivel 30 no les puedo cambiar las habilidades pues si lo bajaran a 25 o algo así quiero entrar ya para darle aquí ni siquiera me metí al mapa se me acaban las opciones señora no está no tiene energía o creo que sólo me quedan dos opciones no chunga la cosa chunga la cosa pero claro no me dejó ni que se den de energía yo lo calveol estoy que lo intentó la una tirada y si me sale algo tal enviarlo ya todos para acá hay que enviarlo a gran arena luego valencia luego bueno hay que perder mucho tiempo y estoy por pagar con todo el dinero y enviarlo directamente a valencia por no perder el tiempo en serio ala de movimiento más 11 la madre que lo marido increíble que tenga esa habilidad y encima de ser hola sabéis que tengo cuatro trabajando montando cajas no me puedes sacar uno con la habilidad de las cajas por favor uno solo uno me preocupo me preocupo con mi corazón ellos son como una familia para mí estoy muy ocupada ahora si no se trata de los contratoes me gustaría hablar tarde otro de ay mejor o vas chatín mejor o vas al final me traigo a lana aquí me gasto los 400 aunque luego me duele y mañana no tengamos porque si voy a si voy a no necesito energía me voy a cambiar a a este momento solo porque tiene un clic es que he jorobado eh he jorobado lo de la habilidad esa es que solo tengo uno uno bueno con el más tres tengo uno que tiene un más uno y ya está y claro y claro tiene que ser cuatro trabajadores venga venga que esta es la buena pues no pues no esto solo tiene un clic cincuenta y cincuenta y siete energía y un clic estoy apañado 11 intentos y un clic me traigo la me traigo la me traigo me la traigo me la traigo ahora de hecho la podía dejar recuperando energía y enviarla con el caballo para que recupere más porque lo que no quiero son gastar las pociones vasijas estas azules estando 3 para esto si 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 Y tuviera suerte No tendría ya Se intentó Y el intento suelto Y no son 6 intentos Porque si no me sale Goblin no lo pago Osea es que me da igual que sea Grado Verde Si lo que quiero es que tenga la habilidad Se le pegó un pelo el dibujo Ay señora Es que en estos 5 o 6 intentos Si me sale uno me lo tendría que quedar O con Alan Yo que se Chato De verdad Nada un click y me toque trae aquí Alan Mandan anice y luego un día en la playa otra vez A la venga hija un click Me he quemado cuando pasa eso Se le pegó un pelo al dibujo Pero un pelo tuyo que le ha caído un dibujo Un trabajo que está haciendo algo Estaba haciendo los ojos Y miro que un pelo de gato se ha pegado Oye pues cuando al gato se le pega un pelo de gato Al gato de gato Hola Vengo a intentarlo por última vez Y encima me sale mal Caja de setas Fija No, mira no te espera que recuperen las anfías Sabes lo que te digo Me voy a traer aquí Alan Me va a volver Pero aquí tengo 100 trabajadores Lo que no quiero gastar una vasija Una vasija no me apetece A ver si estamos cerca del antinogo o de Heidel Y pago dinero que dejamos a Valencia Y así lo veis Lo intento con este y de nada Es lo que si me quiero dejar 100 para una combustión Pero... Es que a ver A ver que hace el juego Hay 100 trabajadores Quitar alguno menos A ver al lado de donde estamos Ya donde estamos Heidel ¿no? Si Venga pues pagamos 3 veces y ya está Dos veces Una hora y otra después Y se acabó Llevas energías y vale Bájate Ponte esto y recupérame Ya está Pero es que haciendo más oscuro eso Y degradando más se quita Vale Pensaba que me quedaba ahí En contra de eso Vuelve a intentarlo más tarde Esta acción está restringida El recurso ha desaparecido Y no puede recolectar más Ostras con el salto FPS Estoy acercando un poquito Ha pegado un salto Esa montura es un placer Si El placer es que sirva de algo La energía que vamos a gastar El dinero que voy a gastar Que sirva de algo Ahí estaría el placer Pues Pues Me acabo de comer el suelo Se ha quedado Podrá Y luego desde ahí Apagar hasta arena Es lo bueno que ya sí No aguanto ahora Que merezca la pena Que merezca la pena El tiempo y el dinero Hijo Solo un trabajador No te pido Ni que sea artesano Nada A ver Si me sale un artesano Si lo cogeré Y lo subiré un poco A ver si Pero que no No quiero ni artesano Me das uno de grado Verde con las cajas Y me sobra Doy palmitas con la orejita Pin, pin, pin Si dentro de un mes o dos A base de intentarlo Acabará saliendo De aquí a uno o dos meses Pero En serio me sacas una fisura Ahora para ir a Calpeón Venga vale Mira desde aquí Me ha enviado una foto Ahora la veo A ver si saco el personaje Y me pongo a ver la otra Gracias Luis Ahora le echo un ojillo Te pasé una foto El dibujo Y verás Donde se me rompe De verdad Hijo No puedo ni mirar eso En la ceja Pero lo puedes despegar Hijo Luis Abrí más Una pestaña nueva A ver En la ceja Se ha pegado Ah en la frente En la frente Creo que Pues quítalo Con la mejilla Que no lo sé Con las líneas Que haces Parece que hay Pero Dibujas bien No está mal Está pero que muy bien Te pongo una carita sonriente Y enviado A ver hija 515 A ver que hacemos Sí Contrax Es que es muy difícil Es que es muy difícil O me lo pone difícil el juego O la tos Es difícil que me lo pone difícil Es que aseguro que si me sale Es algo bastante bueno No hombre no Refinería no Refinería no I care about them With my heart They are like Family to me Y hola rey Se puede saber Cual es tu nombre Jonathan Con unas Lo primero Buenas noches Bienvenido y bien hallado Un saludo Y un abrazo Atentamente Jonathan Con las veces que has venido Parece que no me escuchas Cuando saludo I'm very busy right now If it's not about contracts I would like to talk late Oh Que estaba enfermo Por tomar licoro Pues cuida con ello Esas líneas que ve Son de guía Pero está pegado el pelo En la ceja del ojo Entran ahí Estoy llevando Ni me acuerdo De que estaba haciendo Oye Yo estoy intentando encontrar Un trabajador Con Con maderas Con cajas Fabricación de cajas Pero No está por la labor Del juego No está por la labor Y gracias al menos a ti Te gustó Porque el maestro dijo Que eso parece Yo Por un niño Por nada Que le den por saco Vía de expedición profesional Es que el otro nivel 15 De esperar que me suba al 20 Mira te cancelo Te despido Pongo al nuevo Pongo al nuevo Eh tarda 7 minutos Me da igual Porque si tarda 8 Pero que tenga la habilidad Tarda 8 minutos Pero me haces 4 cajas Oye Pero que le gusta el hiperrealismo Hoy no está chungo Ni nada Que te salga Ya veo yo que no Te va a comer toda la energía Y no va a salir O sea todo Que te echo click Muchas cosas de fabricar De muebles De todo Uno me ha salido Con la habilidad Más 11 De movimiento Lo mejor a ver Que me ha dado 3 veces El mismo Y jo Dame los goblins Así por lo menos Voy probando Por lo menos Desde eso Mi suerte Ah El mayor grado de suerte Pero No tengo suerte Por lo que quiero Así y así Vamos tirando la caña Con los trabajadores Hijo Claro Nada Así Así Esa es la buena A ver A ver si puedo cumplir Con la meta Y yo creo que usted Que se va a descansar Daría la vuelta Lo intenté No Sí, sí No Ya lo voy a descansar Pero Uff Estoy muy ocupado Así Así Hijo A ver si Tanto Va al cantar La fuente Que se acabó rompiendo Oye Que me aparece arriba Nada Una madre que lo parió Tan difícil es Fabricación pero no es lo que busco Señora Venga Es que a ver Puedo despedir al 27 No Este tiene más humo Nada, no he dicho nada Chata con un más humo No me sirve Que lo que no había de pedir Es un artesano Madre que te parió Es que este tiene más humo Este hace dos cajitas Con eso también me serviría Chato, hola Puedes darme la madre que te parió Cuatro seguidos Cuatro seguidos No me puedes dar cuatro goblin seguidos Otras con la RNG Otra vez el de Ay señora Me da a mí que me quedo sin energía Y no lo consigo Es que es muy difícil Lo que estoy buscando Es muy difícil Que al contratarlo Ya lo tenga Sí No pides tú nada Bueno Elaboración Pero no es lo que quiero Señora Hola A la distancia que estamos tú y yo Y aquí interactuamos Ay que chungo es esto señora Claro es cierto Esto no Me veo tomándome una vasija Y la quiero para recolectar Si me dices que me sale gastado una vasija Son como familia para mí Que tengo el chat de comentarios y no puedo verlo Me lo tapa Te estás cebando con la energía Golfo Te estás cebando Me estás dejando ti chico Y sin el trabajador Nada Nada solo 20 trabajadores 21 Que el problema es que si fueran 21 goblin Pues todavía Podría ser que lo salgue Pero es que como es random Me saca los humanos Los humanos Los gigantes El humano El humano Eeeh Mmm Es que hasta con un más uno Me lo quedo Me sacas un más uno Y me lo quedo Pero más uno Pero más uno De lo que busco Golfo No de velocidad Trabajo No de velocidad No de velocidad Trabajo Es que sí No Me le quiero dar aquí y ni siquiera entrará vacío Ay, de verdad Buenas, ¿por qué tantos trabajadores en Valencia? Padri, muy buena noche, disculpame Bienvenido y venallado, un saludo y un abrazo Gracias por estar aquí Por las cajas, hijo He empezado con el comercio, pero Me lo está poniendo cuesta arriba y con los frenos Quiero uno que tenga, aunque sea un más uno De fabricación de cajas, aunque sea un más uno Ay, de verdad, que locura Puh, tres energías, me toca vasija Es que no me creo, lo que me vas a ver hacer ahora, no me lo creo ni yo De verdad Si voy a gastar vasijas y poción de la mía, pa' bueno... A ver, hijo de tu padre, me está vacilando Buah Qué despropósito Estoy muy ocupado ahora mismo Si no se trata de los contrato, me gustaría hablar tarde Qué despropósito ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Chato! ¡De verdad! Es que me saca tres veces un manazas ¡Sácame manazas goblin! ¡Sácame un manazas pero goblin! ¡Me lo quedo! ¡Tiene la habilidad! ¡Me lo quedo! ¡No te lo puedo creer! ¡Me lo quedo con este! ¡Me quedo con este! ¡Déjalo! ¡Me quedo con este! ¡Ya está! Que haga unos cuantos trabajos Y a ver qué me sale Porque no, no, no No, veo que me quedo sin energía Y no puedo hacer nada ¡Venga, que te den por saco! ¡Chato! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Esto no me lo puedo creer Pago para venir Pago para irme Y... Tiro a la energía Es que no Me quedan 29 No me va a salir un goblin Y... Me voy a quedar a cero Y sin el trabajador Entonces, ¿cómo que no? Pues, ¿cómo que no? Que vaya recuperando Aunque se apaga la convulsión De media hora y se acabó Ahora haré la fisurita A ver qué nos dan Y ya está Porque no es ni medio normal, hijo Que no podía haber salido Uno de estos de grado verde Con la unidad Sé que lo que busco es chungo Pero, ostras Un trabajador de grado verde Y ya no te pide que me saquen Un brard de sal, ¿no? Y en profesión Claro Calfeo, venga Hacer las fisuras Y ya está Pago para ir Pago para volver Y para nada He gastado la potente Tiene energía Y una de las... ¿Qué le propósito? Es que no veas tú Con los años que llevo con el juego Lo que podría tener ahí Pero como nunca he planteado esto O sea, va a ser cambiarle Te acaba saliendo Y en más tres En todos En los cuatro trabajadores Pero bueno Y me estoy planteando Deshabilitar alguna historia más Para montarme otro más ¿Sabes lo que te digo? Porque no da... No da basto Claro, fabricando de una en una Como que no Que locura No da basto 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 ¡Suscríbete! Pues si la estoy defendiendo, ¿a quién lo ataca? ¡Suscríbete! 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 Aquí sí que hay un obstáculo de verdad, no tablespoon. ¡Gracias! ¡Ay señora! ¡La locura de los trabajadores! ¡Gracias! 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 de esta temporada y puede que esté buscando la poción si tiene un espectáculo y lleva cuatro horas y le damos una yo lo que haré será descansar un ratillo y buscar la pieza no lo vale posiblemente que esto dormir poco es malo madrugas para ir al médico y para nada para que luego te tengan allí uno de pico que es normal pero es una locurilla así que bueno que vaya viajando que son dos mil metros hacemos la raid y así ya cuando haya llegado ya me pongo a recoger todo hecho así que bueno de aquí un rato yo me engancharé sé que está poco ahí siete horitas no llega pero de aquí a un rato descansaré a ver si me puedo enganchar un horario medio normal para ir a un bali que haya gente para ir y listo descansar como mando no descansar sí lo del mango no jajaja muchísimas gracias a todas y cada una de las personas que hay que pasar por el directo especialmente a los que os sabéis que da un ratito a disfrutar espero que sea así os deseo que paséis una feliz semana por favor intentad tratar a las demás personas como os quere que tratéis a nosotros mismos y siempre que podáis ayudar a las demás personas que gratis aunque solo sea porque es gratis ayudarlas un saludo y un abrazo a todos sin excepción atentamente y a ver si tengo un poquillo de suerte con lo de Olu que me va a hacer falta muchísima suerte pero bueno no quiero conseguir la pieza aunque esta chungo de narices con lo de Olu